Como dijo, vas a hablar o tomo una buena decisión, vas a tener que ser responsable del bebé y de la marca, vas a tener que comprar sus medicamentos, sus pastillas para el bebé. Sí, pero vos qué sabes si ese bebé es de Abelardo? Ay Dios, yo sé también cosas de la marca, pues sí, yo sé cosas de la marca. Entonces, entonces la Yuli está insinuando. Y entonces, la Marta piensa que el sol se tapa con un dedo, ¿qué? Aquí todo el mundo sabe las cosas. Pero tampoco que lleguemos a ese extremo, va Yuli. Yo tampoco estoy diciendo que te voy a sacar, sino que... Pero por lo mismo, ¿cómo que quiere decir esas palabras? A mí, ¿sabes lo que se me hace aquí? Que la Yuli tiene amenazada a Marta, pero no Marta, este Yuli. No, la Yuli sabe cosas de la Marta también, por eso ando en el centro de la marca. Pues sí, por eso le dije, yo por eso le dije. Pues Yuli, ¿qué puchica? ¿Andas insinuando? Sí, sabe que el bebé te está esperando a Abelardo. A la Marta por eso le tiene mucha confianza a la Yuli, por eso tiene mucha confianza y a mí no. Pues sí, pues como la Marta sabe que la Yuli sabe sus verdades, por eso a la mía me anda regañando que la pueden Abelardo y eso. Pero Yuli, tranquiliza, por eso le digo, si usted mete a Abelardo, yo le digo, pero si usted mete a Abelardo, yo no sé. Pero si yo hago malo a Abelardo, déjala a Yuli allí, déjala a Yuli allí. Para que te des cuenta, para que te des cuenta. Pero también no seas así, Yulisa, no seas así. Además, mire pues Yuli, mire pues, si yo voy a meter, más que todo si Abelardo lo va a andar con nosotros en algunos videos. No, pero como le digo. Trata la manera de llevarte bien con él. Yo no me voy a tratar la manera de llevarte bien con él. Pero le digo, si usted mete a Abelardo, yo voy a ir a otro canal, voy a decir, toda la verdad es un embarazo y todo lo que yo sé de usted. Y o sea que sí sabes un montón de cosas de Marta. Como le digo aquí, no, más que todo, él no le pasa a la Marta por confiarse tanto en la Yuli. Por él le digo, no sé, es bruta la Marta entonces. Bruta no, porque como le digo, tampoco. Bien, es bruta, porque mira. No le cuenta a la Yuli o la Marta saber qué hace y la esta y anda y trae la Marta y que sabe las cosas y cuando, cuando va a haber algún problema y después uno no se queda callada, va a saber la verdad. Mira, pues Yuli, pero tampoco que vayas tú y digas cosas que no son, mejor calmate, hombre. Cosas que no son, no Marta, usted sabe la verdad más que todo. Yo pues le digo, el sol no se tapa con un dedo y yo sé las cosas del bebé que usted está esperando también. Pero tampoco me, pero casualidad, porque estás disegura que el bebé es de Abelardo. Pues es de Abelardo, yo estoy asegurando las cosas. Ella puede decir que es de Abelardo, ella puede decir que es de Abelardo, hasta puede decir que es de Abelardo. Y por esa Abelardo, si ella dijo que si, que iba cuando nace el bebé, iba a hacer un examen. Ya vio Marta, eso le pasa por acuchuchar a esa vieja chismosa, desde un principio dijeron que era chismosa, que no sé, y eso le pasa, hombre. Yuli, hombre. Yuli, pues le digo, yo que ahí le chame a las dos. Babosas que no son, pues Yuli, no son babosas. Ah, ya, 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 ya. Por eso la Marta, Yuli, callate. Yuli, hablamos al resto de mis hijos. Bueno, le digo, si usted mete a Abelardo, yo digo todas las cosas. Bueno, la, bueno, la cuestión aquí es que ya dijiste ya que, que tienes secretos de Marta. Y entonces ahorita decir, te da dinero Marta para que te quedes callar. Siendo yo su hermana de la Marta, no me dijo sus cosas a mí. Y a otra desconocida que ni la conoce, solo entró al canal a hacer problemas. Y le anda contando eso. No, porque también confío en mí. Y como le digo, pues sí, mamí. No, confío en la confianza, no se tiene que decir sus verdades, va. Más que todo le digo, porque Abelardo va a estar ahí. ¿Y desde cuándo sabes cosas de Marta? ¿Desde que entraste al canal o de, de, de ya de antes? O saber dónde la Marta era, que estaba embarazada. Aquí no voy a decir nada, sino que yo me voy a salir y voy a otro canal y voy a destapar las cosas de la Marta. Pero qué necesidad tenés de ir en otro, en otro lado, Yuli, y decir cosas que no son hombres. No, no lo quiero decir aquí. Mira, pues, calmate. Si quieres, vamos a mandar a traer una coca. Nos calmamos. Yo ahorita no quiero coca, no quiero nada, como le digo yo. Y parece, gurita, caprichosa. Pues sí, porque no quiero que Abelardo esté aquí. No quiere. Pero mira, pues, calmémonos. Tú relajate, relaja tu mente. Pero sería bien para el bebé también, Yuli. Pensá en él también. Pero vos qué sabes si el Abelardo es el papá de él. Vos no sabes. Yo estoy segura de eso, Yuli, porque usted sabe, Marta, por eso le digo. Pues que sé que Abelardo es el papá de él. Sí, pues, ajá. Pero tampoco venís a insinuar que cosas que no son, Yuli, tú también. Porque una persona controlaste. No, Yuli, porque estamos bien fregados en ese sentido. O sea, que si insinúa cosas es porque sí son, no está insinuando cosas que no son. Y está segura y por eso hablando de insinuando. Pues sí, por eso le digo. Pero tampoco es de que, como te digo, va, de que tú... Lo que pasa es que estás alterado, pero ella está diciendo estas cosas. Lo que pasa es que la Yuli está alterada. Estás alterada. No, no. Yo no sé. Aunque está alterada o está enojada, pero si uno sabe las cosas, uno no lo niega, va. Y ella no lo está negando. Se le está diciendo que sí sabe. Siempre tengo razón y digo la verdad, va, pero como le dije. Ahí mire la mamita. Entonces, Marta está manipulada por la Yuli. Yo no estoy manipulada por eso. Bien, porque mire, le está diciendo que si entra Abelardo... Yo no estoy diciendo que se tranquilice porque la ley una vez está enojado, dice cosas que no son. Sí, pero esas cosas no es que yo esté enojada ni nada, ni que son cosas que yo sé. Pero vos también tenés que aceptar a Abelardo si tenés que aceptar algo. Y la Marta sabe de lo que yo estoy hablando. O le digo. Mira, pues, Yuli, no mandes ahí con babosana y meces amenazada ni nada. ¿O quieres que yo lo diga? ¿O quieres que yo lo diga aquí? Decilo, decilo. ¿Qué va a decir? Mírate el otro de decirlo. ¿Qué va a decir? Pues sí, pero voy a decir que yo. La verdad, porque lo voy a decir. Si Abelardo entra, entonces yo me salgo y voy a otro canal y digo la verdad. Y la que queda en Marta, ahí es Marta. No yo. Pero, ¿qué verdad vas a decir, Yuli? Si no hay nada que yo tengo escondido. Las verdades que sabe la Yuli. Pues sí. Pero por eso le pregunto si son verdades de ahorita que entraste al canal o ya de antes. La Marta supo que estaba embarazada, no estaba muy segura que el bebé era de Abelardo. ¿Quién? ¿Vos? Sí. Y mira que cómo sale la Yuli. ¿Qué sabe quién es el padre de ese hijo? Ni que yo saber que fuera. La Yuli lo está diciendo. Lo que pasa es que la Yuli porque está así, más que todo va a saber que está diciendo cosas que no son nada que ver, puras mentiras. No son mentiras, Marta. Usted sabe que no son mentiras. Saber, yo no sé. No, Yulisa. Vos no seas así también. Mira, pues, Yuli, si andas tanto ahí con tus berrinchudos ahí de babosa, mira, pues, si quieres, andate la chingada. Pues eso es lo que yo digo. Anda, habla, que me da igual, anda, tomo, anda. Vamos a ver quién va a salir perdiendo. Yo no voy a salir perdiendo. Yo no voy a salir perdiendo. Así como tenés bien puesto tu fobario, anda en otro lado y vas a ver, pues, ¿quién va a salir perdiendo? ¿Yo o la Yuli? ¿Usted va a salir perdiendo? Pues, sí. Pues, sí, voy a decir, y va a ver. Pues, te estoy diciendo quién va a salir perdiendo si tanto... Yo no voy a salir perdiendo. Ya no te van a tener confianza, porque, imagínate. Y vos también, porque vos está diciendo que es el padre de Abelardo y ella está diciendo que no. No, porque ustedes dos se los van a estar perdiendo allí. Yo estoy haciendo... Yo no, porque a mí no me importa la gente. A mí, más que todo, la que va a perder es Marta. Porque más que todo, todo lo que voy a decir va a perder mucha confianza de tanta gente. Pero yo le digo, porque claramente te estoy diciendo que puras huecadas las que andás diciendo ahorita. Usted sabe que no son huecadas, nada. Pues, te digo, si querés andad y salite, si querés andad y hablamos. Sí, Marta, si usted sabe que son mentiras de lo que está diciendo la Yulissa, que no le importe, sí, que se salga. Entonces, porque como le dijo, yo no voy a salir sin entrar a Abelardo. Por él estoy diciendo que yo no voy a salir perdiendo la Yuli, porque claramente que si ella va a andar diciendo cosas supuestamente sobre mi vida y todo eso, bueno, yo puedo, o más que todo, así mayormente si tengo pruebas, puedo enseñar y asegurar de que todo lo que está diciendo es mentira. Pero solo dese en cuenta ahí de que ya nadie va a confiar en la Yuli porque es una mentirosa, una traidora, una doble cara. Porque Marta y yo, Marta, no es el momento que te tuve esa confianza, ¿por qué vas a ir a chismucear en otro lado? Por lo menos porque se va a meter a Abelardo. Pero que tiene ese Abelardo a ley, es el, él tiene que, no es el papá del bebé. Porque Abelardo tiene que andar ahí cuidándome a mí día y noche por mi embarazo, por eso que va a andar ahí conmigo. Porque el bruto anda ahí también, va a andar ahí descuidando. Pues desvera que Abelardo se entere de eso. Y vas a ver qué va a hacer. Oye, entonces Marta aclara eso con la Yulisa, o sea, porque... Al rato va a hablar con la Yulisa porque... La verdad eso que... Ni hasta a mí me está gustando. Que pasa, mentira. Que pasa mentira. Que pasa mentira, ¿sabe? ¿A quién? Que pasa mentira. Que pasa mentira, está ardida por esta enojada, por eso que anda diciendo esto. No sé si creer a la Marta que es mi hermana o creer a la Yuli, pues... No sé, yo no le creo a ninguna de las dos. Pues sí. Si la anda todo el tiempo ni me cree a mí, así que no me extrañes que si no me crean. ¿Qué si yo no te creo a mí? Tú solo le crees a Velázquez. Pues sí. Mira, Julissa, la verdad es que con eso, con así... No, callate porque no sabes. No, yo te voy a decir algo, no seas así, no seas traicionera, porque alguien... Sí, esos son traiciones. A mí mejor me quedo sola. Esos sí son traiciones. ¿Cómo que traiciones? Son traiciones, de que son traiciones, son traiciones.